El Estado durante tres periodos, luego cuando fue Ministro del FIS, y nos tocó también asumir la responsabilidad de apoyarlo en forma decidida y luchar porque existiera en nuestro país equidad social, en el gobierno más importante que ha tenido Honduras, en el gobierno donde hubo mayor desarrollo y mayor equidad, en el gobierno del presidente Zelaya. Y en aquellos momentos difíciles que ha vivido nuestro país, también asumimos una gran responsabilidad, no quedarnos encerradas o escondidas en nuestras casas, sino que salir junto con el pueblo a defender la democracia, a defender el retorno del presidente y a defender y a reclamar el Estado de Derecho. Muchas veces estuvimos aquí en San Pedro, en aquel entonces, y en el resto del país reclamando el respeto a los derechos humanos. ¿Y quieren que les diga algo? En aquellos momentos, nunca pensé que podíamos estar como estamos hoy aquí. Y miren, yo quiero decirles a ustedes esta tarde, esas marchas, esa lucha que emprendimos juntos, esa sangre derramada, hoy puedo decir con toda categoría y con toda la fuerza de que en mi corazón lo vencimos, claro que lo vencimos, lo vencimos cuando todo el mundo que miró un país, que su pueblo estaba en las calles, decía, en Honduras hubo un golpe de Estado y hoy le damos el respaldo al presidente Manuel Zelaya Rosales. Lo vencimos, lo vencimos en las calles, claro que lo vencimos. Lo vencimos, lo vencimos en las calles. Cuando él se forma el Frente Nacional de Resistencia, cuando se firma el acuerdo de Cartagena y se logra el retorno de Mela, Honduras y el de nuestra familia, lo vencimos en las calles. Lo vencimos en las calles, cuando él se forma el Frente Nacional de Resistencia Popular y se crea el brazo político del Frente Nacional de Resistencia, que hoy es el Partido de Libertad y el Frente Nacional de Resistencia y el candidato de Martínez. Lo vencimos, lo vencimos en las calles, como cuando en apenas poco tiempo iniciamos a sacar las firmas para inscribir este nuevo partido. Lo vencimos en las calles cuando presentamos ante el Tribunal Nacional de Elecciones la inscripción del Partido Libertad y Refundación. Lo vencimos en las calles cuando rápidamente este nuevo partido forman cinco movimientos y cada uno con planillas a diputados y planillas a alcaldes. Lo vencimos en las calles cuando participamos en el proceso electoral y en ese momento, gracias al respaldo de ustedes, fui la candidata más votada. Lo vencimos en las calles cuando rompimos las cadenas del bipartidismo y surge un nuevo partido en nuestra patria. Un partido que viene de ahí, de la tierra, de las entrañas de nuestra tierra. Ahí donde estamos todos, un partido libre que busca no solamente la libertad y la independencia, sino que también queremos la justicia en nuestra patria. permítanme vencer a ese que ha creado leyes que han afectado a nuestro magisterio, leyes que han afectado a nuestros campesinos. Permítanme que ustedes vencerlos. Pero yo les voy a decir algo. No lo vamos a poder hacer solas. Necesitamos el respaldo de ustedes. Ese voto en plancha para los candidatos a diputados y para nuestros alcaldes. Y entonces, lo venceremos en las urnas y en el 2014. Entonces, aquí ante ustedes, la próxima presidenta de la república. Ahí, ese 27 de enero, me encontrarán la banda presidencial inmediatamente. Que me toque juramentarme. Van a haber muchos hondureñas y hondureñas y hondureños que levantarán la mano junto a mí para poder juramentarse. Y decir, juramos ante el altar de la patria, que no vamos a descansar un minuto de nuestra existencia hasta lograr la equidad y la justicia en nuestra patria. Ese día, ese día, mis primeras palabras serán convocados a la Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución. Vamos por un pacto social. Ahí, con todos los sectores. Libre impulsará por primera vez una constitución que surja de ese pacto social donde estarán todos los sectores. Sobreros, las obreras, los campesinos, las campesinas, las armas de casa, los maestros, las maestras, igual que los empresarios, nos vamos a sentar a crear bases nuevas que nos permitan en realidad crear esa justicia que tanto reclamamos, esa paz. Queremos paz. Queremos vivir con dignidad. pues ese 27 de enero vamos a pedir que se deroguen las leyes que han afectado al magisterio y lo vamos a hacer con toda la contundencia. Vamos. Vamos a pedir que se cambie este sistema de justicia. que sea el pueblo el que escoja a los magistrados, a los fiscales, al representante, al comisionado de derechos humanos. Hay que devolverle el derecho al pueblo de escoger y de decidir el futuro de nuestra patria. Vamos a brindar seguridad, compañeras y compañeros. En primer lugar, vamos a pedir que los militares asuman su responsabilidad. Vamos a desmilitarizar nuestra patria. Que retornen a la labor que les corresponde. Que vigilen la soberanía de nuestro país. Que cuiden y que estén pendientes y que estén presentes para que ya no hayan más tratas de blanca, ya no hayan más tratas de personas y que también luchen en contra del narcotráfico. Vamos juntos. Vamos, pueblo. Vamos a sumarnos a esta lucha. Vamos juntos por esta independencia que tanto reclama nuestro pueblo. Vamos. Caminamos de la mano. Vamos por un futuro mejor. Vencimos en las calles. Nos derrotaremos en las urnas. Muchas gracias. Gracias.